Bueno gente, después de la salida de los remakes de Diamante Brillante y Perla Reluciente Ahora viene la ronda importante Viene Leyendas Pokémon Arceus Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las cosas que creo que podemos esperar de él y cuáles no Ya que hay muchas que ya han sido completamente desmentidas o han sido confirmadas Si tú crees que en este vídeo me estoy dejando pasar algo, por favor déjamelo en los comentarios Porque seguramente haga una segunda parte de este vídeo si veo que es tremendamente apoyado Lo primero que todo vamos a hablar un poquito de los leaks que hay sobre este juego últimamente Y es que resulta que hay un leaker chino en Twitter, hablando en inglés por cierto Que habla de muchas, muchas cosas sobre los nuevos juegos, sobre Leyendas Pokémon Arceus Y es un leaker que con los remakes acertó en todo lo que dijo Así que me imagino que no estará tirando la lotería, estará literalmente leyendo lo que hay en el juego Esta misma persona nos ha contado todas las formas Hisui que puede haber en estos juegos Y esta es la imagen que ha puesto para explicarlo Él no da detalles muy definidos, muchas veces son acertijos Y hay que adivinarlos con las pocas pistas que nos dan Pero debemos recordar que los fans están completamente locos Y ellos si que generan digamos todo ese contenido que debemos saber Y en base a todas las filtraciones que llevan haciendo lo acaban recopilando Y esta digamos que sería la lista un poco definitiva de todas las formas Hisui que vamos a tener en el juego Obviamente la línea evolutiva de Arcanine, la línea evolutiva de Electrode La verdad es curioso esto, la verdad Obviamente vamos a tener un Tiplosion de Hisui Dicen que también vamos a tener un Sneasel Aunque esto me falta por verlo la verdad Aunque realmente WeWild ya tiene como esa forma de hielo Sneasel me podría colar bastante bien En teoría también vamos a tener un Quifis Obviamente Samurot Si Tiplosion tiene forma Hisui, Samurot también Lilligan también va a tener forma Hisui según comentan aquí Ya que por un leak anterior que comentó Se ve que uno de los líderes estos de las facciones nuevas de estos juegos Se ve que van a tener también un Lilligan Luego también hablamos de Vasculin Obviamente su forma evolutiva también que ya la conocemos Obviamente el Zoro y el Zoro Ark de Hisui que ya los conocemos El Bribery que también lo conocemos También dice que la forma evolutiva, o sea lo que es la línea evolutiva de Gudra También tendría una forma Hisui Además de este bicho de hielo que nunca me acuerdo A Baluch, madre mía, ahora me ha venido la cabeza A Baluch también lo tenemos aquí Y obviamente Death Udai Si los iniciales todos han tenido forma Hisui Obviamente Death Udai no iba a ser el único Y es muy curioso porque lo que os comento gente Este leaker ha acertado todo sobre los remakes Literalmente predijo la nueva Jasmine con el nuevo vestido Que sale en los remakes Predijo incluso los diglets del subsuelo Es decir, ha ido prediciendo tantas cosas Que ya directamente se le toma como fuente completamente fiable de información Y eso no es todo Este mismo leaker ha jugado al juego Y no veáis lo que dice Es muy muy pero que muy curioso Según él, sus feelings Sus sentimientos Lo que él sintió jugando estos juegos Dice que hay que grindear mucho Es decir, que hay que levear Se le llamaría esto Dice que es hardcore Es fresco en muchas partes O sea, tenéis aquí el tweet Por si lo queréis ir leyendo vosotros en inglés Y que dice que hay diferentes partes Donde necesitas como combinar acción y estrategia Para los diferentes bosses Para sus peleas Dice que de mientras La verdad es que también dice que es muy fácil de aburrirse La verdad Dice que al final es un poco como su opinión Lo del just my two cents Es como al final es mi opinión Tampoco os lo toméis muy en serio Y dice Dice que él se va a comprar uno En el momento en el que salga Es decir, que disgustarle no lo ha disgustado Aunque también te digo Comenta que es muy fácil aburrirse Pero ojo Luego le da nota a los juegos Luego le da nota a los juegos Y por ejemplo A Spy y Escudo junto a su DLC Le da un 8 sobre 10 A los remakes Les da un 5 con 5 Pero no te lo pierdas A Platino Le da un 8 Es decir, que realmente odio a los remakes Porque están muy remake Muy, muy, muy parecidos a los originales Y luego a estos juegos nuevos Les da un 7 con 5 A lo que es Leyendas Pokémon Arceus La verdad es que quieres que te diga Si pones los remakes están abajo Y creo que los remakes nos han gustado casi todos Creo que estos juegos que los pones más por arriba Me imagino que también serán una maldita barbaridad Luego, si la opinión de esta persona no nos sirve También tenemos la opinión de Cristina Aguilera Y diréis ¿Qué cojones tiene que ver esta aquí Charmy? Pues resulta que ha debido de grabar alguna campaña promocional Se ve que para estos juegos, seguramente Y le han dejado probar el juego Muy curioso esto, ¿vale? Y se ve que, bueno, pues comenta un poquito esto, ¿no? Que dice que su hija se enamoró completamente del juego Diciendo que tuvieron un pequeño momento Para probar Pokémon Leyendas O sea, Leyendas Pokémon Arceus Que sale en enero del 28 de enero de 2022 Y que es magnífico Es increíble los gráficos Y el cómo está montado para que explores Dice que les ha encantado y que les ha enamorado Y que obviamente Que su hija decía que no le daba ni tiempo No le dejaba jugar, por así decirlo Dice que eso era como en escena Como mientras grababan el corto promocional Y que dicen que les parece una muy buena manera De conectar con la familia A ver, la verdad es que al final también Ha grabado un anuncio de los juegos Es decir, no me va a decir menú truño de juego, ¿no? Pero sí que es verdad Que podría no haber dicho nada sobre los juegos Y la verdad es que les ha tirado flores Tanto que su hija y tal La verdad es que yo de estos juegos espero mucho Aunque hay una cosa que vamos a desmentir ahora mismo Y es que básicamente Todo el mundo dice que estos juegos de Pokémon No son mundo abierto Incluso lo dice hasta el propio Likker Los mundo, los juegos No son mundo abierto Esto es importante destacar Y diréis, charme, ¿por qué estás tan seguro de esto? Porque el mismo Likker dijo Que era un juego más rollo Monster Hunter Aunque los sacamientos de mapas sean enormes Y podamos explorarlos No están completamente conectados Es decir, no tenemos un Ajisui completamente mundo abierto Como es Breath of the Wild Un Breath of the Wild Puedes ir desde una esquina del mapa a la otra Sin tener que hacer una maldita transición Simplemente andando en línea recta, más o menos En cambio en estos juegos Se ve que vas a tener que hacer algún tipo de transición Para poder avanzar entre diferentes partes del juego Aunque ya te digo A ver cómo está esto planteado Porque si tú vas volando por todo el mapa ¿Qué pasa? Vas a chocar una pared invisible Y te va a cargar otro mapa No sé muy bien cómo va a estar hecho esto, la verdad Tengo mucha curiosidad Luego también He estado comentando un poquito Cómo funciona todo el tema de la Pokédex de este juego ¿Vale? Que esto es muy importante Luego se ve que el juego Ya sabemos más o menos Cómo va a funcionar Gracias a otros leaks Y a unas imágenes que ha publicado la propia Pokémon Lo muy importante de todo esto Es la Pokédex La Pokédex tiene un entorno completamente diferente Ya que cada Pokémon no va a hacer capturarlo Tienes que encontrar diferentes ejemplares Ejemplares derrotados Ejemplares derrotados con X tipos de movimientos Veces que lo has visto utilizar X ataque Formas registradas Ejemplares evolucionados Tiene mucha complicación Por lo que veo la Pokédex Es decir, claro Al final tú estás catalogando especies No estás simplemente capturando Y se ve que la mecánica principal de este juego Va a ser capturar, 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 capturar Como fue el Let's Go en su momento Luego desde el centro de Pokémon Leaks Han ido como acumulando diferentes leaks ¿Vale? Sobre el mismo El mismo leak que el chino Y comentan lo siguiente Un poco lo que comentábamos Que es el juego más largo De la saga principal de Pokémon Dicen que es bastante hardcore Ya que todo lo que es conseguir recursos Es bastante importante Dicen que tendrás que comprar Slots de ítems Es decir, huecos para tener más objetos En tu mochila A medida que vas avanzando en el juego Y que obviamente que si vas cogiendo Todo lo que te encuentras Va a llegar un momento Que tu inventario va a decir No, no, nene Aquí no puedes meter nada más Dicen que el juego es muy fácil De grimear Es decir, que vas a tener que craftear Encontrar todo tipo de Pokéballs Objetos, etcétera, etcétera Dicen que el go al final del juego Es capturar a Arceus Ojo, cuidado esto, eh Dicen que los shinies en este juego Si salen como el Let's Go Gracias Game Freak La verdad es que era algo Que queríamos todos Y ya nos has hecho caso de nuevo Dicen que por ejemplo Los shinies son como muy curiosos De como están programados Ya que a medida que te acerques Van a huir Entonces al huir Estos Pokémon Van a ser muy curiosos Porque yo creo que Ya no solo va a ser encontrarlos Sino va a ser el engancharlos Y el llevárnoslos al bolsillo Increíble, la verdad Además de que hay un último Link Max Que quería comentar en este vídeo Y es que el propio Linker Nos ha enseñado Un sneak peek De la Pokédex de Hisui Que la verdad es que yo No entiendo muy bien De que va esto La verdad Eh No lo entiendo Dice que las formas Hisui No están incluidas Pero básicamente hablaríamos En torno a una Pokédex Muy basada en Sino Por lo que tengo entendido Por lo que estoy viendo aquí En una imagen Ya que hay una persona Que lo que ha hecho es coger Y descifrar toda esta Pokédex Y meterla en una imagen Y por lo que veo la Pokédex Es bastante curiosa La verdad La voy a dejar por aquí Porque me parece súper curiosa La Pokédex que vamos a tener Es principalmente Sino Más Alguna evolución Y demás Y poquito más La verdad Los iniciales de Sino Los iniciales raros Que vamos a tener Por primera vez En un juego de Pokémon Que son como diferentes Iniciales de diferentes juegos Aquí tenemos Formas Hisui Excluidas Y no hay más Pokémon Dicen que igualmente Es un Sneak Peek Es decir que la Pokédex Seguramente sea mucho más grande Pero who knows La verdad Quien sabe Así que gente Espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo vídeo de hoy Recuerda que si eres nuevo en el canal Suscríbete Déjame un like Coméntame que opinas Sobre todo esto Que hemos hablado en este vídeo De verdad Tu opinión Aunque no lo creas Me parece súper importante Yo me leo Últimamente me leo Todos los comentarios De los vídeos Y siempre intento además En ver esos comentarios Sacar conclusiones No más para este tipo de vídeos Etcétera